Lo de James, estando en buenas condiciones, este podría haber sido un partido para él. ¿Por quién? Casemiro es fijo porque ese es el volante ancla que se tiene en esa zona. Quizá por uno de los otros que creó en el titular. Yo creo que tiene mucho más juego de creación James y quizá más pase gol también que Kroos. El otro problema que hay ahí es que Valverde viene hace rato muy enchufado y me parece que hoy cumplió una buena actuación. Pero de los que comenzaron César, de pronto Kroos, estando, repito, James, en la plenitud de sus condiciones. Yo creería que Kroos y Modric son titulares fijos del Real Madrid. Me extrañó hoy que Modric no fuera titular. ¿Dónde lo vería Sergio si lo ve? ¿Por Isco tal vez? Sí. Creo que no hay otra. No lo veo ni por Kroos ni por Valverde hoy. Si hubiese sido de los que arrancaron, sería por Isco. Claramente Casemiro ni hablemos porque cumple otra función. Ahora, Diego, ¿sería cambio ahí cercano o entraría primero Modric? No, yo creo que Modric estaba por encima de James Rodríguez en el Real Madrid. Yo no lo veo. Porque ya lo dice Sergio. Valverde y Casemiro son los dos jugadores que le dan el equilibrio, además que recuperan, pasan al ataque, acompañan. Me sorprendió que Isco hoy fuera titular realmente, pero creo que ahí es parte de que el Real Madrid haya jugado mejor que el Barcelona con sus cuatro volantes. Porque a los tres de arriba el Barça poco le llegaba la pelota, hacía en superioridad numérica. Yo voy a ser sincero, yo a James Rodríguez no lo veo. Yo tampoco lo veo. ¿Lo ve, Carlos? Usted pregunta, César, hoy. Hoy. Hoy estando en buena condición. Hoy yo no lo veo ni en la convocatoria. Ni en la convocatoria. Hoy. ¿Ni en los 19? No, no lo veo. No, en los 22. Porque apenas puede ser que hayan pasado las semanas, ¿cierto? Y es comenzar a integrarse. Entonces lo vería suplente. Pero en este esquema de hoy, con la formación titular, con Modric en el banco, es tal vez, o sea, si lo hubieran convocado, para mí sería el segundo o el tercer cambio. Pero no el primero. O sea, por encima de Modric hoy, hoy no.